Ustedes vieron toda esa calidad de fotos, la nitidez, ah, increíble. Y es que Samsung tuvo la gentileza de invitarnos a nosotros y fueron nuestras productoras de Esta es tu casa y de En Boga, de Amel Valdés y Grace Correa, y tuvieron la oportunidad ahí en el río Guayas de tomar las fotos en movimiento con todo. Y esas son las calidades de fotos, la imagen nítida y sobre todo la estabilidad para que no salgan movidas las fotos. Increíble, Samsung, les agradecemos siempre, mira, innovando y su tecnología de primera. Y bueno, ahora queremos decirles que Almacenes Tía ratifica su compromiso con el desarrollo del país con la compra del 60% de las acciones de Delibereo S.A. como un negocio complementario. Con esta nueva adquisición, la empresa apuesta por el crecimiento del e-commerce, potenciando los diferentes canales de venta. El objetivo es proporcionar a los clientes más seguridad al momento de comprar a través de sus plataformas virtuales. Además, generar también la reactivación económica con la creación de nuevas plazas de trabajo entre los motorizados, personal administrativo, call center y proveedores. Delibereo es una empresa que además desarrolla negocios B2B, proporcionando a las empresas una plataforma tecnológica web, donde bajo el modelo de economía compartida, tiene mayor facilidad en el monitoreo de las operaciones. Increíble. Gracias. Gracias.